Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edluxerdo Hoy estamos en un nuevo video con el que nos encontramos aquí en Mi serie de Minecraft Hardcore En el episodio Uff, no estoy seguro, eh No estoy seguro No estoy nada seguro, no se si es el 12 El 12 puede ser, no lo se Lo estaréis viendo en el titulo, me da igual Entonces, bien Vamos a apuntar las coordenadas Porque no me quiero perder, como veis Estoy haciendo aquí una maratón Entonces los episodios anteriores Los he grabado seguidos de este Así que bueno, vamos a ir aquí a tope Entonces Vamos a intentar no liarla Lo que me gustaría conseguir es Experiencia, vale Ahora mismo lo único que quiero es Experiencia Y sobre todo, sobre todo no morir, vale Porque si morimos ya sabéis que la hemos Liado totalmente, así que Estaría bien no morir A ver, estoy aún pensando cuál era Este episodio A ver, hice el 9, el 10, el 11 Este es el 12 Este es el 12 100% Este es el episodio 12 100% Vale Nivel 13 ya Estoy escuchando gas Cosas que Cosa que no me gusta Vale Hay que tener mucho cuidado Ya que uno solo no te hace nada Pero se empiezan a juntar Por la mobcap y tal Y Y luego Se nos lía Vale Vamos a llevar las manzanas de oro En el 2 Porque la verdad es que Un cubo de agua aquí No nos sirve para nada Me encanta la lava esta Que no se actualiza Y no se va a actualizar nunca Hasta que no le pongas un lado Un Un bloque al lado O sea que Pues vale Vamos a conseguir más Experiencia Es que madre mía Esto de minar cuarzo Es súper rápido Así que es verdad que si Tuviéramos un pico con eficiencia Sería mejor No sé si vale la pena Hacer la inversión Yo creo que sí Pero bueno Primero vamos a conseguir el nivel Y luego ya si acaso Hablamos de encantar el pico Como veis de momento Estoy usando el cuarzo Como bloque Me da igual Irme a tomar por saco Porque básicamente Como me han apuntado Las coordenadas Pues tampoco es que me importe Demasiado perderme Vale Nivel 15 Perfecto Madre mía Esta lava aquí Que se ha extendido Todo esto de un bloque Se ha extendido aquí a tope Es que el nether Os lo digo Súper peligroso O sea Simplemente por el hecho De que La lava se extiende Igual que el agua En el overworld En el mundo real Esto es Flipante Ya sabéis En esta serie Si morimos Se termina la serie Me gustaría no morir La verdad Así que es verdad Que ir al nether Full iron Es algo Bastante Bastante triste Sobre todo En una serie En la que Trata de De no morir Y no tiene timer Ni nada Si fuese un speedrun Pues aún no entiendo Pero esto Que venimos a farmear ¿Sabes? Y vamos aquí Full iron Esto es penoso Pero bueno Si que es verdad Que tengo pechera Y tal Pero no me la quiero gastar Porque como se me pete Antes de la batalla Contra el dragón Ya os digo yo Que la serie Se va a alargar Unos cuantos episodios más Entonces Vale Somos nivel ya 17 17 y medio A ver si con esto Ya subimos nivel No No subimos nivel 18 Ni de broma Ni de broma Vale Perfecto Vamos a subir tal que así Le tengo muchísimo miedo A la lava Os lo digo en serio Vale Aquí están los zombie pigments Que tenemos que ir con cuidado Con ellos Porque los podemos pegar Sin querer Se están spawneando bastantes No encuentro ningún Netherfort Tampoco Bueno No me interesa demasiado Creo que Ya tengo las verrugas Y tal O sea que No me termina de interesar Pero bueno Al fin y al cabo Si encontramos uno Obviamente Lo vamos a sabotear Porque siempre tienen diamantes Y tal Así que pues nada Perfecto Pero no es que sea pesado Haciendo los bloques estos Pero es que si no No tengo ningún bloque de soporte ¿Sabes? Comemos Es verdad Comida Pues la que tenga dentro Del ender chest Y la que tenga en mi inventario Porque No podemos sacar comida De ningún otro lado Excepto matando zombie pigments Que va a ser que no ¿Molaría alguna poción Que te diese en plan Regeneración de hambruna? En plan En vez de darte hambruna Que te diese regeneración de hambruna Eso Molaría bastante Y lo digo en serio En plan Como propuesta de poción Estaría bastante guay Vale Nivel 19 A ver si llegamos Nivel 20 El pico se nos está a punto De romper O sea Lo tenemos ahí Ahí tiritando Nivel 20 Perfecto Vale Vamos a hacer más cuarzo Hay más bloques de cuarzo Perdón Venga Nivel 21 Nivel 21 El pico aguanta El pico aguanta Veamos El pico aguanta 100% Nivel 21 Nivel 21 Venga 20 y medio Vamos El pico aguanta El pico aguanta El pico aguanta Vamos Vamos 21 Aj Casi Vale 21 Bien 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 22 22 Es broma Es broma Vale Pues estoy farmeando Para llegar a nivel 30 Vale No se si es inteligente Colocar aquí La mesa de encantamientos Y tal Podría hacerlo Porque llevo silta Y tal Y me lo puedo Me lo puedo permitir Pero no se si lo voy a hacer O sea No se si voy a hacer Lo que os acabo de decir O voy a estar farmeando aquí Se nos ha roto el pico No se si voy a estar farmeando Aquí a tope Entonces Vale 3 de iron No tengo demasiado iron Pensaba que tenía más Me lo he gastado todo Por lo que veo Me sacra Me iba a hacer otra Teniendo 3 Sabes Esto es súper triste Vale Pico Y vamos a minar esto Y no se No se si hacerlo De la mesa de encantamientos Creo que Creo que no lo voy a hacer Creo que no lo voy a hacer Porque total Como tampoco vamos a necesitar Encantar demasiada cosa Solo necesitamos Encantar la pechera No la pechera No Unas piernas Y hasta unas Unas Bueno Cuantas de mella No se como se llaman Unas perneras Vale Así que solo necesitamos Un nivel 30 O sea que tampoco Hay preocupación alguna Vale Ahí no veo nada Aquí no veo nada Nos podemos tirar Perfectamente Tenemos regeneración La regeneración activada O sea que si nos golpeamos No pasa nada Seguimos minando Aquí a tope Vale Más cuarzo Perfecto Venga Ahí estamos Nivel 22 y medio Telita Es que telita Como se sube Con el cuarzo Tío O sea no es tan efectivo Como una triple Granja de zombies Con O sea con Una granja de zombies Con triple spawner Con miseria survival Que Si no la habéis visto Id a verla ahora mismo Porque no se que estáis haciendo aquí Pero Está Está bastante efectivo Igual Sabes Vale Perfecto Lo malo De minar cuarzo Es que cuando se te acaba Vale Ahí hay un enderman Cuando se te acaba el cuarzo Se te ha acabado ¿Sabes? No por favor Vale El enderman viene por nosotros ¿Verdad? Vale Ojo eh Ojo que se nos puede liar Con el enderman Minamos rápido Dios Vaya escalofrío Me acaba de dar Minamos rápido Quitamos el fuego Para que no se queme Porque si no Vale Por ahí no se puede colar ¿Dónde estás? Vale Vale Mucho cuidado Mucho cuidado Nos protegemos Se ha quemado Es que eres tonto Tengo looting 1 Recordadlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te mueras por el fuego Que necesito el enderpearl Vale Toque, toque, toque Toque, toque, toque Buah Nos ha dejado Madre mía Madre mía Nos ha dejado 3 enderpearls Creo No sé cuántas tenía en el inventario Pero nos ha dejado 3 creo Vale Gasta tomar por saco Perdón que no use el truco De disparar con el arco Y luego poner la espada Para que la flecha vaya con looting Pero es que No me interesan las lágrimas Para hacer pociones de regeneración En esta O sea Me parece una tontería Vaya Sí que es verdad Contra la batalla del dragón Van a ser útiles Pero No creo que necesite Demasiadas O sea Con una lágrima Ya me vale Así que Bien Vamos a por este otro enderman Ojo cuántos Vale, vale Se nos lía Se nos lía Se nos lía Nos ha pegado Buah Más enderpells 8 enderpells Tío 2 enderpells más Madre mía Madre mía Pues en el siguiente episodio Vamos hacia el end Ya os lo digo yo O sea Primero volvemos al overworld Y luego vamos hacia el end Os lo digo 100% A ver si conseguimos más endermans Porque de momento Desgraciadamente No tenemos suficientes enderpells Con 8 no No me la líes Con 8 no tenemos suficiente Obviamente Pero Pero nos Nos da para empezar Vale A ver chavales Me ha dejado lagrima el ghast No sé si cogerla La verdad Es que no No me interesa No me interesa tío Si fuera sin regeneración Minecraft hardcore sin regeneración Me interesaría un montón Pero Como tiene regeneración No No me importa Yo siempre Lo he dicho Que si estás jugando Minecraft sin regeneración Bueno En verdad no lo he dicho nunca Pero siempre lo pienso Que la mejor forma de regenerar vida Es con lagrimas de ghast Y yo siempre veo la gente ahí Con pociones de salud instantánea Que es como Hola Que haces tío O sea Sabes que si te echas una poción de regeneración Regeneras Vale No regeneras instantáneamente Pero vas regenerando poco a poco Y una sola Ya te regenera toda la vida Sabes Es como Que haces con tu vida Sabes Pero bueno Ahí No sé Hay jugadores Que Que no sé Si estás en un UHC Obviamente Obviamente Vas a ir con pociones de regeneración instantánea Porque en un PvP No puedes esperar a que se te regenere la vida Pero si estás haciendo un PvE Eh No entiendo No lo entiendo Soy incapaz de entenderlo Tío Lo siento Así que es verdad que contra el dragón también Vale Regeneración instantánea Pero ya está Ya está No te flipes O sea Unas cuantas No todo el inventario ahí a tope ¿Sabes? Y luego el ender chest Ahí también a tope Es como tío ¿De qué vas? O sea ¿Qué haces? Pero bueno Cada persona tiene su forma de jugar No la respeto No la respeto Porque me parece Una pérdida De Recursos Gastar el oro de esa forma Mejor te lo gastas en una manzana de oro Crack Eh O sea Si estás haciendo un PvE Eh Y teniendo La opción de poderte hacer Ojo que no se extienda Ojo que no se extienda Vale Eh Eso hablando de PvE Y teniendo la opción De poderte hacer Las pociones de regeneración ¿Vale? Si no Si es lo único que puedes hacer Pues adelante Sin ningún miedo Venga Experiencia 26 Me puedo tirar ahí perfectamente Pero no me quiero hacer tanto daño Porque nos podemos quemar Y mira Hemos bajado sin hacernos daño Nos podíamos haber quemado Y si Si nos quemamos Y con la caída y tal Pues Nos podíamos haber hecho mucho daño Sé que Seguramente No me hubiera quemado Porque soy un jugador A ver No soy el mejor de todos Pero no tan tonto Como para quemarme Pero bueno Mejor ser Mejor prevenir Que curar chavales Así que venga Venga Vale Ahí un ghast Ahora me lo cargo Y Aquí abajo Vaya Ojo con este Vale A ver Vamos a empezar con el ghast Espérate Vale Este quita de uno en uno Ojo Me ha quitado ahí Dos corazones seguidos Con un doble Doble ataque Ojo Me puedo tirar Me puedo tirar Sí Tal cual Perfecto Y aquí también ¿No? Es broma Es broma Bueno Si llevara equipadas Las botas de Feeder Falling 3 Me hubiera tirado La verdad Pero Como no las llevo Mejor no me las juego Otro Enderman Otro Enderman Vamos a pegarle Ah No nos ha dejado nada Tío Bueno Experiencia Que la verdad Es que los Endermans No sé cuánta experiencia dan Pero bueno Supongo que bastante 27 27 niveles Tío Ya casi lo tenemos Esto un poquito más Y Ya lo tenemos Supongo que el episodio Va a terminar En cuanto lleguemos A las 30 O algo así Ahora mismo llevo 12 minutos de episodio Vale Ya sabéis que estos vídeos No los edito Para que luego Nadie me venga El tío Has editado el vídeo Hay un corte ¿Sabes? No, no, no Lo siento Pero por culpa De esos comentarios No voy a editar el vídeo Y así además Puedo subir una serie En plan más de chill ¿Sabes? Que es grabar, subir La suerte que acabamos De tener Con que no nos hayamos Quemado con esa bola De Gast Ha sido bastante Impresionante A ver Hola Gast Más quemado Me has quitado Tres corazones De hecho Vamos a regenerar No nos mata Ni de coña Pero bueno Bueno, espérate Espérate Vale, vale Digo Cuatro corazones Digo Verás como se nos lía Veintisiete y medio Estamos a punto de subir Jolín con los Gast Tío Otro Gast Que te vayas Hombre Tomar por saco Perfecto Veintisiete y medio Veintisiete Tres cuartos Venga Que quiero subir Nivel veintiocho Por favor Con esta Con esta mena Con esta mena Con esta mena Vamos 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 En serio Tío Bueno, con esta Ya subimos Pero no sé Ha sido como Muy en plan De desgraciado La verdad es que Me siento bastante seguro En el nether Porque sé que si se me lía En cualquier momento Tengo la manzada de oro Y me la tomo Y ya está En plan A nivel de que Me ataca Un esqueleto Wither Y me hace mucho daño Pues me la tomo Y ya Ya no pasa nada Aún así Vamos a intentar No tomárnoslas ¿Vale? Hasta el momento Lo estamos haciendo Bastante bien Así que es verdad Que estamos yendo Un poco vacilones Contra los magma cubes Y no deberíamos Hacer eso Por favor Vale Hemos devuelto la bola Me la iba a comer Y Si me huye No sé cuánto Cuánta profundidad Hay por aquí Pero si me llega A destrozar esto Se nos lía ¿No? Ah no, no Me hubiera quemado Y ya está No me hubiera muerto Ni nada por el estilo Perfecto Vamos con cuidado Con el magma cube Quitamos esto 28 A punto Vale Ojo con este Con este bicho A ver Pesado Te pego con el pico Porque se me ha bubeado El juego Pesado Venga Que tengo punch A tomar pulsa Con él Ojo Nos disparan Se nos está liando Se nos está liando ¿Cómo se nos está liando? A ver Tú Vale Magma creams No nos interesan Contra la batalla Contra el dragón Pero bueno Ahí están Qué pesado Vale Un gas menos Esto nos lo han llenado De Tío Qué pesados Nivel 29 Adiós A ti también Estos nos dan experiencia Los matamos con el puño Porque los matamos igual O sea que No me importa Si habéis visto Que he cogido la manzana Y de repente He cambiado el bloque Para pegarle Es porque hay un bug Que se come Todo automático O sea lo que es comida Te la come automáticamente Y como me coma Una manzana Automáticamente Me voy a enfadar ¿Sabes? Entonces Mejor Mejor Asegurarme De que no pase eso Y 29 y medio Tío Vamos a ir ya Con el pico Fortuna 3 Porque No creo que Haga falta Hacerme a otro Para subir nivel 30 Así que venga Estamos 29 y medio Chaval 29 y medio En 15 minutos Ya de nivel 2 Creo que éramos Ah no O 7 O algo así Da igual Nivel 29 Vamos En 15 minutos 15 minutos Chaval O sea Creo que en Minecraft Bedrock No O sea en Minecraft Hub Si que está la Granja de Endermans Pero como que en Minecraft Bedrock funciona Distinto el spawn Pues No funciona también La granja de Endermans No es tan súper efectiva Así que no No nos serviría Pero bueno Hemos llegado a nivel 30 Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós